Viernes 14 de julio de 2023. ¿A dónde podría irme de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Salmo 139 7. ¿Te gustaría escapar? ¿Alguna vez has pensado en escapar de la realidad? ¿De escapar de los problemas persistentes? Todo el mundo, al menos una vez en la vida, has soñado con estar en una isla tropical bajo el sol y el calor, sin pensamientos ni responsabilidades. ¿Pero alguna vez has tratado de huir de Dios? Algunos tratan de escapar de la voz de Dios alejándose de su palabra, fingiendo no entender, utilizando los «ruidos» del mundo. Los de la industria la televisión, el comercio, el estadio. Se sumergen en muchas realidades diferentes para no escuchar esa voz baja y divina que reclama su atención. El versículo de hoy nos dice claramente que es imposible huir de Dios. Por otro lado ¿Por qué en la tierra alejarnos de aquellos que verdaderamente nos aman y cuya presencia nos llena de alegría hasta la saciedad? No hay paz ni serenidad para los que huyen. Pero para los que en cambio corren hacia el Señor, en los días de adversidad tendrán una torre fuerte donde esconderse y encontrarse a salvo. Deja de ser evasivo del mensaje amoroso de Dios. Refúgiate en Cristo y tendrás verdadero descanso. Gracias. 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 Gracias.